Era que le destrozaron su corazón, eso se llama A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Pero quisiera un día poder, poder volverte a ver Que un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño Todo fuera un sueño Y nada más Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón Y creo que mi corazón Quisiera un día poder Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño Y nada más Quisiera un día poder Amarte Besarte Besarte otra vez Porque eres tú Siempre tú Quien se roba mi ilusión Y ser un día poder Y esta para Tarango, Tarango Naucal para México Va Yo solo quiero hablar Proyección Caribe Colonia Álvaro Obregón Perderme en tu niñez Y ser un día poder Amarte Besarte Besarte otra vez Y amarte a ti Siempre a ti Y robar tu corazón Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño Y nada más Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Porque eres tú Siempre tú Quien se roba mi ilusión Y ser un día poder Amarte Besarte otra vez Yo solo quiero hablarte Quiero por fin besarte Perderme en tu niñez Y ser un día poder Amarte Besarte otra vez Y amarte a ti Siempre a ti Y robar tu corazón Y ser un día poder Quisen un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día poder Armarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver Bueno pues ahí están, se pueden invitar esta mañana Para complacer a la señora del corazón destrozado Pues vámonos rápidamente Voy a poner el siguiente tema, la siguiente grabación Para complacer esta mañana A mi amiga hasta Chicago, Illinois Mi amiga Jimmy